Recuerdos del corazón que añoran el sentir de las abuelas cariñosas, únicas para mí. No dejes de leer este bello poema y poder recordar recordando esos recuerdos de un pasado no tan lejano. De la colección Lacitos de Azúcar Poemas de Miel, un poema titulado ¿Te acuerdas? Autora Oneida Pérez Fuentes Cofri. ¿Te acuerdas, abuela? Aquella primavera que juntos hicimos torta de berenjena. Abuela querida, dime si te acuerdas cuando era tan chico que con tus brazos abarcabas mi mundo y sueños de no ser más un chiquillo. ¿Te acuerdas, abuela? Hacerme reír de gusto con tus cuentos y tus cosas en las tardes de verano o cuando saltabas conmigo bajo el claro de la luna mientras el viento juega a solas con la luna. ¿Te acuerdas, abuela? Solo trata de acordarte del sabor de tus pasteles o el sonido de tu canto al leer un cuento mágico entre nubes de chisteras. No te preocupes, abuela, si de acordarte no recuerdas que yo estaré para ti y recordaré tantos momentos que ya no te acuerdas, abuela, porque ya no recuerdas lo vivido que viví. No te preocupes, abuela, sinban. No te preocupes, abuela. No te preocupes, abuela, sinanu. No te preocupes, abuela.